El próximo año celebramos nuestro número 10 como marca, porque ya tenemos hartas versiones y es una tarea, todos los años es compleja ahora nuestro desafío es cómo lidiamos con la lluvia el año pasado no nos tocó mal el clima pero nada, muy motivado las zonas de experiencia están muy bonitas dispuesto a un evento que le ponemos mucho amor trabajamos duro un año completo y el evento pasa en tres días así que para nosotros igual es como una tarea importante sobre todo en la etapa de preproducción poder trabajar en dar un buen espacio para que el público, para que también nuestros invitados que están acá presentes, lo pasen bien y esa es la tarea que tenemos como productora todos los años así que vamos para adelante Claro, ¿cuál es que sería la mayor dificultad dentro de todo esto, como un año de preparación igual? hay gente que puede decir que es bastante pero igual no sabe todo el trabajo que hay detrás Claro, sí hay un trabajo intenso del equipo de trabajo completo de todas las personas, desde los proveedores desde las personas que, o sea, hasta el público de la cadena completa es súper importante y la verdad es que siempre hay complejidades o sea, desafortunadamente se bajó uno de nuestros invitados que ya incluso había estado con nosotros como Daniel Pesina y también tuvimos un problema logístico producto de las lluvias con la orquesta que tuvimos que reagendar entonces siempre es complejo poder en el fondo nuestro ideal siempre es que todas las personas que vengan lo pasen increíble y tengan una tremenda experiencia pero realmente hay externalidades como por ejemplo lo que está pasando a nivel nacional hoy en día con las lluvias y eso es algo que nosotros no podemos controlar ni manejar y en el fondo nuestra energía va en que dentro de todo lo que nosotros podamos hacer siempre brindar el mejor servicio y que la gente lo pase increíble si es una buena experiencia eso es lo que privilegimos saber potenciar lo positivo sí, correcto eso es lo importante y más aún con la experiencia que estamos tratando de dar hoy día que también agrega otra complejidad que es tener esta aplicación que esté vinculada así me estaba viendo un poco el tema de las filas intentamos que no hayan tantas filas pero es súper complicado porque en el fondo también tratamos de dar abasto pero a veces es un poco complejo con la cantidad de gente que hay en el evento pero lo más importante es que la gente venga lo pase bien si hay una buena experiencia y regresen y formen parte de la familia Expo Game claro y cómo se da este tema en la aplicación de Expo Game que es la primera vez porque antes estaba por ejemplo la moneda de oro y todo eso y ahora es todo a través de la aplicación y ahora también que cuenta con este gran premio que es el viaje a Nintendo World sí, exacto bueno, todos los años tratamos de incorporar nuevas temáticas nuevas experiencias y por eso ahora creamos esta plataforma que lo que finalmente viene a ser es transformar la feria en un videojuego donde las personas puedan jugar en sí y ganar estos cristales y puntos de experiencia y canjarlos también por producto es decir, que todo esté ojalá gamificado y no simplemente sea como tener que salir con Yuya a jugar a hacer una fila y irme para la casa prácticamente sin nada entonces esa es un poco la idea que la gente pueda también entrar a ganar estos productos y a tener esa posibilidad creemos que esa es la dinámica que tenemos que es algo que hemos trabajado mucho tiempo con el equipo está muy creativa no hay otra feria que hayamos visto al menos de videojuego que tenga esta dinámica y la estamos implementando si bien esta es la primera vez que nosotros tenemos el pasaporte Expo Game la aplicación estamos echando el andar ahora y es como un plan piloto que hasta ahora está funcionando bien así que... claro, un nuevo desafío es un nuevo desafío muchas gracias gracias a ti bueno, primero felicitarte porque el mejor evento del año pasado fue Expo Game lejos y preguntarte cómo han capitalizado quizás ese éxito para estas dos versiones de este año y cómo salió la idea de ir a Santiago a probar suerte también para allá el año pasado sí, bueno, lo primero como felicitar al equipo más que a mí el equipo completo el que hace posible este evento así que le he visto felicitaciones al equipo y nada, como en sí ha sido una igual tarea bien compleja como de decidir incluso la fecha por el tema del clima en las dos versiones en sí que tenemos de Expo Game nuestra idea es poder hacer un evento que se pueda replicar tanto en Concepción como en Santiago en las distintas zonas del evento y esa es nuestra apuesta en el fondo a llevar la experiencia y que una persona que venga a Concepción se lleve la misma experiencia en Santiago somos de región nuestra empresa nace en Concepción y actualmente también estamos acá así que nuestra misión es justamente esa que una persona que venga a Concepción se lleve la misma experiencia y forme parte de una feria que es nacional de una marca que es nacional eso ¿Han pensado en irse a Santiago? ¿Quieren permanecer en Concepción? No, nuestra misión es permanecer en Concepción y justamente potenciar Concepción y por el contrario es como tratar de potenciarlo más y repetir esta experiencia incluso si hay algo que pudimos hacer en Santiago que pudimos hacer bien poder lograrlo también acá en Concepción Igual han tenido como otras actividades por ejemplo si no me equivoco una vez hubo un evento en Temuco si es que no me equivoco Sí, Temuco lamentablemente lo tuvimos que dejar de lado básicamente porque se trabaja mucho con esta feria un año completo y es imposible enviarle prácticamente en ese espacio de tiempo de trabajo lograr Temuco Yo quería igual preguntar respecto a la organización de Expo Game como de todo el trabajo detrás más que nada como ha sido porque como mencionaba el tema del mejor evento yo fui como a la gran mayoría y creo que un gran problema que tenía era la organización ¿Cómo se logra trabajar este proceso detrás? Sí, creo que hay un punto clave que nos distinguimos nosotros de otras ferias y es que también nosotros estamos presentes siempre creo que eso es súper importante no solamente para el público sino que para los chiquillos para los proveedores y siempre estar presente y dar soluciones creo que problemas siempre van a ver en la producción pero en el fondo es muy importante tratar de dar soluciones ahora se nos cayeron dos invitados y estamos respondiendo uno a uno a todas las personas que quieren devolver sus tickets estamos dando dando beneficios también a las personas entendiendo la complejidad que tiene una persona que por ejemplo compró su pasaje que venía de Punta Arena es súper complejo entonces yo creo que lo más importante es que tenemos un equipo de trabajo muy bonito que se pone también en el lugar también de cada una de las personas a los asistentes y esa empatía creo que se traspasa también a las personas y eso es algo como es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos entonces podemos tener tal vez los mismos problemas que otras productoras tal vez pero el tema está en cómo se solucionan esos problemas la organización finalmente y cómo se comunican con la gente y la comunicación creemos que es clave de cómo informar y que en el fondo las personas también sientan eso o sea si sienten que te están respondiendo que te están dando una solución obviamente nos faltan las personas que son haters únicamente y que te van a querer funar a Cuauhto Gaston que le des todas las posibilidades pero es difícil dejar contentos a todos también pero esa es nuestra misión Yo tenía una pregunta con respecto a eso con respecto a los invitados que se bajaron ¿cómo ustedes? o sea si es que tienen un número aproximado de las personas que tuvieron que devolverle la entrada por la baja de estos invitados y además ¿cómo ustedes hicieron la gestión para que esta crisis entre comillas no les pegara tan fuerte? Sí, mira lo primero bueno respecto al punto de las entradas están abiertas desde ahora la devolución de los tickets que lo pueden devolver y automáticamente .ticket que es nuestra tiquetera se encarga de hacer la devolución completa y es más nosotros siempre en el call center de .ticket nos copian en los correos y nosotros siempre autorizamos por lo tanto desde ese lado como que siempre estamos muy pendientes en caso que haya algún caso particular de alguna persona que por algún motivo no le vayan a devolver su ticket también estamos presentes y respondemos también como todos son mensajes y esas son las facilidades que estamos dando en el fondo devolver los tickets y bueno en el fondo la responsabilidad nuestra como productora de siempre estar presente y darle la cara eso es Hola buenas estamos aquí con una de las organizadoras del evento quería consultarte primero que todo la evaluación que tuvieron desde los eventos del año pasado que fueron dos fueron en Santiago y fueron en Concepción y fueron los que más se destacaron el año pasado en general de todos los eventos ¿cuál es la evaluación en general que se hizo de aquello? Mira fue bastante positiva la verdad igual teníamos una incertidumbre tremenda porque luego de dos años de pandemia volver a lo presencial digamos era un desafío tremendo no solamente por todos los protocolos que debíamos seguir como productoras sino que también por el cual iba a ser la respuesta y el recibimiento de las personas o sea por una parte era como la euforia de volver a los eventos presenciales y por otra parte era como como miedo como esa incertidumbre y finalmente se lograron con mucho éxito ambos eventos el feedback de las personas fue muy bueno lo pasaron muy bien así que súper contentos con cómo resultó todo ¿hay alguna razón en particular por no hacer quizá un concurso de cosplay este año en Expo Game? Yo creo que la innovación en cómo ejecutamos la gamificación de cada zona de experiencia se llevó un poco mucha parte del presupuesto entonces destinamos como eso a otras áreas para tratar de realzar la calidad de experiencia que se iba a llevar la gente y tomamos la decisión de no realizar la competencia cosplay porque si no la vamos a realizar con la calidad que corresponde con un premio que realmente valga la pena mejor no hacerla así que pero por otra parte igual decidimos premiar a los cosplayers y que pudieran tener este beneficio de poder asistir de manera gratuita al evento siempre y cuando vinieran con su cosplay completo de pies a cabeza Con respecto a la gamificación ha sido también un gran plus en esta versión porque el stand está muy entretenido si bien hay fila uno la hace sabiendo que va a pasar un buen momento aparte el tema de los puntos también es bastante positivo ¿Este es como quizás una previa a lo que viene para Santiago? ¿Va a ser el evento similar? ¿O van a haber más sorpresas en Santiago quizás? El evento va a ser similar la verdad como en cuanto a concepto puede que hayan algunas mejoras porque literal Concepción está siendo como el piloto de todo esto que es el pasaporte Expo Game siempre van a haber fallas porque es algo nuevo de hecho nunca se había hecho en Chile o sea esto nosotros lo estamos tomando como referencia por ejemplo lo que ocurre es justamente en Super Nintendo World donde tú vas con una pulsera y vas cumpliendo ciertas tareas ciertos juegos entonces fue todo un desafío afortunadamente hasta el momento está funcionando bien pero siempre como te digo hay cosas que mejorar entonces esperamos que para Santiago ya esté todo funcionando como impecable y poder replicarlo año tras año y haciéndole mejoras y nuevas innovaciones también se quedan entonces en Conce como Main y tratan de expandirse a Santiago esas van a ser como las dos opciones de aquí para varios años más o se está pensado quizás en dejar Concepción y concentrarse en Santiago en algún momento nuestro plan es quedarnos acá en Concepción y en Santiago muchas gracias que le ve muy bien que le ve muy bien